Hola, te habla Alejandro Romero de Wasanga.com Ganar en Internet. En esta ocasión quisiera explicarte de una forma muy sencilla por decir de alguna manera cómo es que puedes hacer tu negocio con Wasanga. Bien, la manera en cómo se hacen negocios por Internet principalmente es por la información, pero déjame te lo explico de esta manera. Cuando una persona necesita algo, ya sea resolver un problema, conocer algún producto, saber más acerca de algo, ahora la forma más fácil de lograrlo es haciendo una consulta por Internet. Vas a tu buscador preferido, la mayoría de las personas utilizan Google, haces la búsqueda y vas y encuentras una página o muchas páginas y tú decides en cuál está la información de acuerdo a lo que te dice Google que hay. Entonces, al tú llegar a una página y encuentras la información que necesitabas y básicamente ese es el procedimiento, necesitas información y la encuentras por Internet. Entonces, Internet es una fuente de información la cual puede ser comercializada. Aquí es donde entra la manera de hacer negocios con Internet y donde entra Wasanga. Esa información que tú encontraste la encontraste en un blog, muy seguramente. Pueden ser algunas otras páginas, pero muy seguramente fue un blog donde encontraste la información que tú necesitabas para resolver tu problema o encontrar ese producto. Wasanga, el producto principal que te ofrece es un blog. Entonces, al tú tener un blog, tú te conviertes en parte del negocio de la información. Tú vas a proporcionar información sobre una situación, un producto, algún problema o algún negocio que tú tengas o que tú quieras publicitar, lo puedes hacer en ese blog. Al tú proporcionar esa información, van a comenzar a llegar personas a tu blog buscando esa información. De esta forma es como tú puedes empezar a generar ingresos, porque la información que tú proporcionas lleva a una solución y esa solución o es el producto o es un curso que proporciona la solución. El producto puede ser físico o puede ser digital. En Internet, la mayoría de los cursos que se venden son digitales o las referencias a productos físicos te pueden generar una comisión en lo que se conoce como productos de afiliados. Entonces, este es el ciclo que te lleva a estar en los negocios por Internet. Con Wasanga, tú tienes un blog en el que proporcionas información, en el cual tú te conviertes en un proveedor de información que al llevar a la solución del problema, esa solución del problema es un producto que a ti te genera ingresos. En el caso de Wasanga, el producto es un blog y a la hora de que unas personas como tú quieren ganar dinero en Internet, necesitan un blog, tú vas a ganar dinero por haber vendido ese blog. Además de eso, hay entrenamientos que vende el mismo Wasanga, los cuales son entrenamientos de alto nivel que te van a generar más comisiones porque son productos de más alto valor tanto en su contenido como en lo económico y de esta manera tú puedes generar ingresos. Pero eso no es todo, tú vas a hacer que la persona que te compró también gane mucho dinero porque le vas a ayudar a que haga el proceso que tú hiciste. Haga un blog con información, genere prospectos y también él gane dinero como tú lo estás haciendo. Una de las ventajas que tiene Wasanga es que todo esto se hace a manera de equipo en el cual además de ayudar a la persona a ganar dinero por medio de su blog, por los productos o servicios que él genere información para dar a sus lectores, también lo vas a ayudar a que genere prospectos y afiliados en el mismo sistema de Wasanga para que él también pueda generar ingresos. Espero haya quedado un poquito más claro lo que te estoy diciendo de cómo se hacen los negocios en Internet. Si te interesa conocer más sobre Wasanga, abajo de este video en la descripción hay un link que te explicará completamente cómo puedes tú ganar dinero con Wasanga desde vendiendo un blog o hasta generando ingresos de más de $1,500 dólares por afiliado. Dale click al link que está aquí abajo para que veas de qué se trata.